Pues yo lo que veo en el colegio es que aunque tengan a dos pasos un contenedor de plástico y de otro tipo de basura, en vez de hacer eso, pues prefieren tirarlo al suelo y como hay un conseje, dirán, lo recogen. Y no en todos sitios hay una persona que pueda recoger esa basura, así que si ponemos de nuestra parte, mucho mejor. Lo que podríamos hacer es cuidar más a Lanzarote, que aunque sea un error y se me ha caído esto, recógelo, no digas, ah, se me ha caído, no pasa nada. No, recógelo, no lo tires al suelo, porque tanto que te gusta, por ejemplo, tú dices, ay, me encanta esta isla, me voy a quedar aquí siempre. Y luego dice, en papel, no pasa nada, eso se lo lleva el viento, como en los plásticos. Y lo tiras, pues no, piensa antes de actuar, en ese instante piensa todo lo que puede llegar a pasar con ese papel que tiras al suelo. Pues yo a Lanzarote la cuido como puedo y también pues yo tengo, yo siempre he dicho que Lanzarote es mi corazón y las personas que quiero viven en ese corazón. Tirar esto al suelo no cuesta nada. Y recogerlo tampoco.